Música Muchos jóvenes en el país actualmente han decidido dedicarse a la docencia. Pese a inconvenientes de todo tipo, sienten que convertirse en educadores les permitirá salir adelante con sus familias y desarrollar el gran compromiso que tienen por su comunidad. La preparación de los futuros docentes está liderada por instituciones educativas especializadas en la formación de educadores. Las escuelas normales superiores. El trabajo de estas instituciones es vital para que los nuevos docentes tengan los conocimientos y los valores que los convertirán en educadores comprometidos con la calidad de la educación en todo el país. La Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Manaure en el Cesar es un buen ejemplo de esta labor. Primero vamos al lugar donde Jesús hace sus prácticas. Una escuela donde tiene estudiantes de cuarto grado. Se nota que ya lo reconocen como su profesor y él se mueve como pez en el agua. ¿Por qué ha decidido ser docente? Bueno, es una carrera muy difícil de asumir porque uno tiene que jugar de diferentes roles. Está el rol de pronto de la persona creativa en el momento de dar la clase, sí. Pero no hay que olvidarse de pronto de ese componente psicológico para saber dar el trato a los estudiantes. Y es de pronto de dar cada día, cada clase, algo más para que ellos evolucionen en su estructura cognitiva, pero también en lo personal. ¿Qué es lo que más les gusta, digamos, de trabajar con los niños y de ser docente, por ejemplo? Bueno, digamos que el gusto está en que cada vez que se prepara de pronto una clase, uno está como que buscando qué piezas, qué busco, qué organizo para llevar el conocimiento a los niños. De pronto nos encontramos con contextos que son demasiado complejos, pero es ahí donde juega el papel del docente, la creatividad. ¿Cómo de esa complejidad de ese texto lo llevo a algo tan recreativo para que el niño participe y abone a la clase? Ahora es mi turno con Deiber. En el pasado, los avatares de la vida lo obligaron a retirarse de la normal por un tiempo. Siendo padre de dos niñas, ha regresado y está más convencido que nunca de la importancia de la docencia no solo en las aulas, sino también en el hogar. Después de haber salido de la normal superior, María Inmaculada, en el año de 1998, regresé después de 14 años. ¿Por qué lo hice? Bueno, hubo algo que me motivó y fue el nacimiento de mi hija. ¿Por qué? Educación significa los principios, los valores, y esos valores, ¿dónde empiezan? La raíz y el núcleo fundamental es la casa. De ahí parte todo. Es cuando uno puede decir, digamos, entonces que la educación empiece en casa, ¿no es cierto? Sí, señor. Genit Patricia es sordomuda desde pequeña y esta condición, sumada al vivir en una zona apartada, le generó muchos problemas en su educación. Es por eso que ahora ya quiere ayudar a que los niños de su comunidad no tengan que pasar por lo mismo. Genit, buenas tardes. ¿Por qué quisiste ser docente? Mucho gusto. Sí, en realidad me gusta mucho el trabajo de la docencia. Fue una decisión que tomé yo. La importancia del vocabulario, aprender la lengua de señas, trabajar con modelos lingüísticos, es algo que me gusta. Y pues no. La idea es de pronto en un futuro trabajar, ejercer mi profesión como docente, prepararme también como estudiante, estar en una universidad, que se cuente con la presencia del intérprete, mostrar ese proceso de integración realmente y ya, pues cada quien toma la decisión de ejercer cada una de sus profesiones. En este momento hay cuatro compañeros sordos nuevos que están en este proceso. Igual también contamos con niños, con personas adultas, sordas, que nos están apoyando. Consciente de la importancia de la formación de nuevos docentes que sepan responder a los retos de nuestro país, el Ministerio de Educación Nacional está desarrollando un programa que tiene como objetivo llegar con formación inicial de maestros a 137 escuelas normales superiores. El programa de hoy es un reconocimiento a todos los docentes de nuestro país. Sin ellos, nuestro futuro sería incierto. Todo el compromiso y la creatividad que le imprimen a su labor permite que soñemos cada vez con un país mucho mejor. Por eso todos queremos decirles ¡Gracias profesores!